Música Estas llorias con la corta resultan Con venturas y atrapa de un muñeco Quieres terminar El chocsú no tuvo que escapar La masa fue la espalda Se cura Eres el lindo ser estuposo Un muñeco sin control Y por allá De su entorno Solo verá que me dejaron Pinocho Saber lo que te esperas Pinocho Mientras migración Pinocho Ahora lo que más mejor Pinocho No hay que probarlo Pinocho No hay que cantar Pinocho No hay que desarrolla No hay que ver Pinocho Pinocho 15 meses asustados, muchos muertos en sus manos Toda golpe de dictamón, manifestaciones internacionales Las miles de jodifal, que sean un tribunal ¿Y todo para qué? Si no nos vienen con principios de humanidad Y nos castigan por robar un subjopal Es un asunto, pero no se sabe la verdad La mierda y la mierda, y nosotros no podemos cambiar Mil ocho, no vas a ver lo que te espera Mil ocho, no vas a ver lo que te espera Mil ocho, no vas a ver lo que te espera Mil ocho, no vas a ver lo que te espera Mil ocho, no vas a ver lo que te espera Mil ocho, no vas a ver lo que más mejor Mil ocho, solo te he cargado tu árbol